Camina, Pueblo de Dios Miércoles de la tercera semana de cuaresma El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 17 al 19 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolir sino darle plenitud Les aseguro que antes pasará el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra de la ley El que salte uno solo de estos perceptos menos importantes Y se lo enseñe así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en el Evangelio critica las interpretaciones exageradas Que los maestros de su época ascienden la ley Pero hoy la defiende Diciendo que hay que cumplir los mandamientos de Dios Más aún, Él no ha venido a abolir la ley Sino darle plenitud A perfeccionarla Jesús es muy consciente de que se ha interpretado mala ley De que se ha pervertido Pero no quiere anularlos No crean que he venido a abolir la ley Dice, o los profetas No he venido a abolir sino darle plenitud ¿Cuál es la plenitud de todo mandamiento? El amor Sin amor los preceptos pueden convertirse en barreras o en un peso Con amor son causas que nos ayuden a realizar lo esencial de la vida humana Amar a Dios y al prójimo Invita a cumplir la ley que Dios ha dado A cumplirlos y enseñarlos a cumplirlas Si los israelitas estaban orgullosos de la palabra que Dios les dirigía De la sabiduría que les enseñaba Nosotros los cristianos tenemos razones todavía mayores Para sentirnos contentos Dios nos ha dirigido su palabra viviente En su propio Hijo, el verdadero Maestro Si repasamos los diez mandamientos Caeremos en la cuenta de que son en efecto caminos de vida Amar a Dios sobre todo, glorificar su nombre, santificar las fiestas Honrar a los padres Preservar la vida Hacer un uso noble de nuestra sexualidad Respetar las cosas, decir la verdad, etc. No son en modo alguno impedimento para nuestra libertad Sino el modo mejor de asegurarla en todo su hondura La ley bien entendida es signo de amor y de libertad interior La ley, los mandamientos de Dios, las normas de una comunidad religiosa o de la iglesia Se pueden cumplir solo por evitar el castigo O por sentido de deber Pero Jesús nos invita a vivirla con amor Los mandamientos son expresión de vida No de muerte Caminos de libertad y no de esclavitud La cuaresma es un tiempo para escuchar más la palabra de Dios Esta contrarresta otras muchas palabras que luego escuchamos en este mundo Y que generalmente coincide con los que nos han dicho Dios Orientemos nuestra vida según esa palabra Que se note algún cambio en nuestra vida Con estas palabras Jesús nos enseña dos cosas Primero, que en el Antiguo Testamento forma parte auténtica de la revelación de Dios Y segundo, que no hay mandamientos pequeños o enseñanzas banales en la Escritura Cierto que en el Antiguo Testamento por haber sido escrito en un tiempo y cultura lejana a nosotros No siempre es fácil de entender Sin embargo, esto no quiere decir que no debemos buscar en él la voluntad de Dios Por otro lado, es cierto que no todo lo que entendemos Incluso del Nuevo Testamento Es fácil de cumplir Requiere ante todo de la firme convicción De que esto es lo que Dios quiere Y que como tal debemos de respetarlo y actuar como él nos propone Tengamos por fuente la sabiduría de la palabra de Dios Y como criterio de interpretación el magisterio ordinario de la Iglesia La cuaresma es el tiempo de una vuelta decidida a Dios Es decir, a sus enseñanzas, a sus caminos Lo que nos va mostrando cada día con su palabra Pero no nos quedemos en palabras Lleguemos a las obras, a un cambio de vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones